Con la presencia del ministro de Defensa, cuatro gobernadores, cerca de 20 alcaldes de la región del Magdalena Medio y la Fuerza Pública, se realizó un Consejo de Seguridad Regional para hablar de hechos de inseguridad, homicidios, microtráfico y más registrados en municipios ribereños, situaciones que afectan la tranquilidad de los ciudadanos. Porque lo que está pasando en San Pablo, en Yondó, en todos nuestros municipios, en cuatro departamentos, tienen su génesis en el microtráfico, en el narcotráfico, en la minería ilegal, donde esas bandas, antes paramilitares, ahora con otras denominaciones, el ELN, los Búcaros, todos los que tienen presencia, circulan alrededor del Magdalena Medio. Como se le decía al ministro, ministro, yo soy alcalde de Barranca Bermeja, yo necesito de las herramientas del gobierno nacional, porque los límites fronterizos nuestros no nos permiten tomar decisiones, pero si se financia en el sur de Bolívar la droga, si pasa por el río Magdalena, si llega a los barrios, lo que nos llega a nosotros es la consecuencia del problema, y lo que necesitamos es atacarla desde la génesis. El alcalde distrital, Alfonso El Hach, habló de los esfuerzos que como administración se hacen para reforzar la seguridad en Barranca Bermeja, sin embargo, señaló que es un trabajo que se debe realizar con el apoyo del gobierno nacional. Mientras tanto, nosotros aquí estamos invirtiendo en seguridad, más de 20 mil millones de pesos, hemos invertido hasta la fecha y más de 10 mil este año que viene. Solamente por poner un ejemplo, la semana pasada entregamos 27 motos, 100 alarmas en los barrios que estamos instalando, dos nuevas salas, una nueva sala, perdón, de tecnología, donde tenemos más de 90 cámaras funcionando y vamos a llegar a 145, con personal dedicado 24 horas a ello, y una gran cantidad de inversiones, pero esto tiene que ser con el gobierno nacional, esto tiene que ser con el ministro de Defensa, esto tiene que ser en una organización de seguridad del Magdalena Medio, y creo que el mensaje quedó claro, el ministro nos pidió un mes y medio para poder tomar las acciones, particularmente en Barranca Bermeja, nosotros hicimos un estudio, necesitamos 140 nuevos policías para poner los cuadrantes como los necesitamos para hacer prevención y reacción en los barrios, además de otras herramientas. Estamos actuando en todos los frentes, pero vuelvo y digo, la génesis de esto, el punto de partida clave es un gobierno nacional que tiene con toda su capacidad operativa enfrentar, es que aquí estamos hablando del Clan del Golfo, aquí estamos hablando de organizaciones que reemplazaron a los paramilitares y que hoy ninguna alcaldía de Colombia puede sola combatir una banda de este tipo, aquí se requiere toda una estructura nacional y es la que le estamos pidiendo, de hecho, escuchar a cuatro gobernadores, uno detrás del otro, diciendo lo mismo, pues es claramente una señal que necesitamos ese respaldo del gobierno. En el balance del Consejo de Seguridad Regional entregado por el alcalde distrital a los medios de comunicación, se confirmó que en Barranca Bermeja existe la presencia del Clan del Golfo y el ELN, quienes serían los responsables de aumentar los hechos de violencia en el puerto petrolero. Yo creo que lo que ha venido pasando es una mutación del conflicto en el país, de hecho, en el transcurso de nuestro gobierno en estos tres años, los discursos han ido cambiando, yo creo que por el reconocimiento poco a poco de las mismas autoridades de entender que sí estaba ya o que sí estaba llegando el ELN o que sí estaban llegando las autodefensas, pero convertidas hoy en otras denominaciones y creo que parte del problema es entender el problema y hoy creo que existe más claridad y cuando se aceptan unas realidades que están ahí, pues yo creo que es más fácil combatirlas. Creo que también existía un proceso de negación de, bueno, ¿será que es que no?, de es que le pusieron un nombre a algunos, por supuesto, en otras épocas, si lo sabemos los barranqueños, aprovechan esos nombres y los cogen para hacer extorsión y también sabemos en Barranca que eso ha pasado. Pero es claro que hoy existen organizaciones criminales que están en Colombia, que tienen un destino muy claro hacia apoderarse de los territorios para ser los líderes de los temas de ilicitud, entre esos y principalmente el microtráfico y en algunos municipios mucho más fuerte, el narcotráfico y la minería ilegal y la extorsión. Se tiene previsto que en aproximadamente mes y medio se realice un nuevo Consejo de Seguridad Regional. Mientras tanto, el compromiso del gobierno local es seguir aumentando frentes de seguridad comunitaria y reforzar el pie de fuerza en la ciudad que permita combatir el homicidio, hurto y la extorsión.